Casi medio siglo llevan unidos por el amor y el trabajo. En la finca Tres Palmas nació Abelardo y allí, junto a su coralia, constituyó una familia que en la tierra sigue labrando sustento y sabiduría. Tengo nueve hectáreas, de ellas contrato con el estado de buen y mal. Mira, yo lo sembré de frijoles, yo ya lo cogí y ahora lo sembré de maíz, allá arriba. Yo tengo 72 años ya, toda la vida he vivido aquí. Yo digo siempre en todas las reuniones que voy y todo, que lo que hay es que sembrar. Hay muchas dificultades, pues sabemos todas las dificultades que tiene el país y todas esas cosas. Y limitaciones y todas esas cosas, pero yo no he dejado de sembrar. Cuando no puedo hacerlo, yo tengo un tractor, un farmar americano ahí, pero cuando no se puede hacer con el tractor por el petróleo grueso, lo hago con los güeyes. Si no se deja de sembrar, tampoco se deja de recoger. Seguro. Si usted no siembra, ahora te dará menos producción porque falta de laburo, falta de otro, pero siempre te da. Pero yo tengo una hija en Abreu y tengo una hermana por allá y la prima y todo el mundo come de aquí. Viste que a veces la mujer mía me dice, porque estoy agotado a veces por la tarde, me dice, a ver María, hay que quitar los canarios y ¿qué hago después? Porque yo todavía tengo 72 años, pero yo trabajo igual que cualquier hombre. Bueno, por ese lado soy fuerte, ¿no? Entonces, lo mío es trabajar y sembrar. Yo hace ya como 20 años que yo no cojo arroz en la tienda. A pesar de que el arroz este que usted tiene este año no le va a rendir mucho, parece. No, porque se me enfermó. En que sea da medio saco para comer de ahí y para cumplir también, porque eso está contratado con el Estado. Y para cumplir con lo que le pueda dar al Estado, si no le puedo dar más, le doy menos, pero se lo doy. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema de los precios? Yo digo que está fuera de serie. Una libra rojo, 200 pesos. Una libra de frijoles, 250. Y así sucesivamente, todos los precios están por el cielo. Yo no sé, yo... ¿Usted cree que pasa eso? Bueno, yo digo que... Yo oía el otro día, Obeyazazo, a Lazo, en la décima legislatura de la Asamblea de Poder Popular, y dijo que el que viviera en el pueblo y tuviera un pedacito de tierra que sembrar, aunque sea plátano o algo, porque los que habemos en el campo, somos pocos para producir tanto para todos los que hay en el pueblo. Y además de eso, que la gente también, la mayoría, mucha gente que hoy no quiere trabajar. Está revendiendo. Está revendiendo. Entonces, coge un quintal de arroca este, se lo vende o esto, y va y le saca eso, y ya no tiene que trabajar en el campo. Pero el campo es duro. El campo es duro, por ahí hay que trabajar. Con ingenio convirtió este implemento de doble en triple para surcar, y solo con moverle una pata a porca o desaporca. Una innovación con la que ganó el foro de su cooperativa de créditos y servicios, Jorge Alfonso, en el municipio Cienfueguero de Abreus. Desde allí, sirve a su país y a su familia, pegado al surco, a cuyo pie la ANAT quiso recordar el 65 aniversario de la firma de la primera ley de reforma agraria que dio la tierra a campesinos como Abelardo. Inmari Barcia, Canal Cubano de Noticias.